Vivimos días muy duros, muy difíciles, por los incendios que están asolando toda España y se han cobrado ya, por desgracia, dos vidas humanas, además de una gran cantidad de bosques, de fincas, de hogares, en definitiva, de memoria, de recuerdos emocionales para muchos vecinos y vecinas de las zonas afectadas y también para todos aquellos que creemos en la importancia del medio ambiente, pues lógicamente la pérdida de ecosistemas y de la rica biodiversidad que lógicamente se expande por todo nuestro país. El Gobierno, lo he dicho hace dos días en Extremadura, ayer en Galicia, en pocos minutos voy a estar también en Aragón con las autoridades, el Gobierno está volcado en la extinción junto con el resto de las administraciones y quiero, en este sentido, como han hecho el resto, agradecer la ingente tarea que se está haciendo por parte de todos aquellos servidores públicos que están combatiendo contra el fuego en primera línea. Reiterar un mensaje de prudencia a la población mientras duren estas olas de calor que no solamente nos están provocando incendios, sino que ya se han cobrado por desgracia la vida de más de 500 personas en nuestro país. Hay quienes en este contexto aún continúan negando el impacto del cambio climático, la emergencia climática que vive el planeta, quienes piensan que este va a ser, en todo caso, un problema para el futuro, pero se equivocan porque el cambio climático es un problema del presente ya, porque muchos, por desgracia, en el pasado no lo consideraron un problema. El cambio climático, lo dije, mata y el Gobierno está, en consecuencia, volcado en la lucha contra los incendios estos días y ha estado volcado desde el primer momento que tomamos posesión en provocar esa transición ecológica que hemos llamado para, precisamente, adaptarnos y mitigar los gases de efecto invernadero que estamos emitiendo a la atmósfera. Esta es una prioridad para el Gobierno, debería serlo para todas las Administraciones, me consta que lo es para el Gobierno de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, y, en ese sentido, creo que es importante reiterar un llamamiento que he hecho primero en Extremadura, luego en Galicia y ahora también aquí en la Comunidad Valenciana, y es que tenemos que tomarnos las políticas medioambientales como políticas de Estado, porque son políticas que nos afectan a todas las Administraciones, que afectan en el día a día a muchos ciudadanos y ciudadanas, y, en consecuencia, las legislaturas trascienden la orientación ideológica de esta u otra Administración y, en consecuencia, debería ser una política de Estado.